Nos ha adelantado nuestro querido Iván, nos ha adelantado un poco, pero yo creo que me comenta la siguiente noticia. Begoña Gómez controla el 100% de una empresa que ofrece el software propiedad de la Complutense. Señor Iván Capuzano, ¿cómo es posible un software que lo genera Google, me parece Telefónica e Indra, que cuesta 150.000 euros, que se lo dan al máster de la Complutense, pero se lo queda Begoña Gómez y lo tiene registrado a su nombre y lógicamente lo está utilizando ella para su bien, para sus cosas. Efectivamente, según dice la Moncloa, ese software que se comercializa, en teoría, no se ha utilizado por nadie ni nunca se ha llegado a vender. Entonces, ¿para qué lo registras? ¿Para qué te lo quedas? ¿Para qué montas una página web donde ofreces el servicio si luego no lo vas a ofrecer? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿lo ofrece dentro del máster para sus alumnos, para que lo conozcan y para que valoren sus empresas en función de criterios sostenibles, medioambientales, bueno, en fin, en función de varios criterios? Entonces, esos alumnos finalizarán el máster y si les ha sido útil para su día a día o para valorar sus empresas, seguirán contratándolo en un futuro cuando ya no sean alumnos en el máster. Entonces, ¿cuál es el beneficio que ha tenido por ese software? Ni idea, pero lo que está claro es que esas tres empresas, en que lo que han dicho ellas, oye, nosotros lo hacíamos porque era para una labor social o para, digamos, ayudar a el desarrollo del máster y tal. Bueno, primera pregunta, ¿por qué esas empresas se han dignado a hacerlo para ese máster y no para cualquier otro? Yo, es una pregunta que me hago y que cualquiera que nos esté escuchando puede hacerse. Segunda pregunta, ¿no es un software de 4 o 5 mil euros? No es una aplicación del móvil, estamos hablando de un software de 150 mil euros, que no es poca cosa, efectivamente, un piso. Y además, hecho no por una empresa, sino hasta por la colaboración de tres grandes empresas. Y recordemos que Indra... Mundiales. Mundiales, o sea, que no son empresas de barrio, hablemos, no es el informático de al lado de nuestra casa, son grandes empresas, que además tienen una relación importante con el gobierno, sobre todo Indra. Entonces, no es que dude de estas empresas, pero hombre, que la mujer del presidente del gobierno te pida que hagas un software, que encima te vale un dinero y que luego la mujer del presidente del gobierno lo registre, pues hombre, a mí muy mucho me parece algo complicado de explicar. Y además, todo el procedimiento legal para registrar un software, etcétera, no es fácil, por lo tanto, además, ha buscado ella asesoramiento, no es que sea algo de motu propio. Por lo tanto, yo creo que genera más dudas, que es yo creo que lo que está investigando la UCO, porque la UCO dijo, en principio, aquí no veo nada, pero no le dio carpetazo. Ahora va a seguir investigando. Y eso es lo que yo creo que iremos dilucidando con el tiempo. La cosa no está fácil, pasarán meses y seguramente, pues, tengamos respuestas. Bueno, hombre, a lo mejor conociendo a la mujer del presidente, era un software por una especie de Teams, de... Ibas malo. Como te digo, por los negocios que tenía su padre, ¿no? Entonces, para que se conocieran mejor los chicos de las clases. Pero es curioso, se queda con un software que cuesta 150.000 euros y la forma que se ha quedado. Y eso hay que investigarlo, lógicamente, o sea, porque nadie te hace un software por la cara. Y te lo quedas tú. Hombre, claro que no. A cambio, seguramente, que le haya tenido que dar algo. A ver, tiene que haber alguna contraprestación, imagino. Es que incluso, si tú le das una botella de vino a un concejal, puede ser un coche impropio. Correcto. Pero si tenemos a la Casa Real que declarar todo lo que sea superior a 20 euros. Claro, claro. Y por una botella de vino te pueden condenar y por un software de 150.000 euros, no. Pero que luego también se queda con una página que cuesta 72.000 euros. Que además dijo... Que la tiene registrada a su nombre. Que además dijo aquí, estaba yo en el programa, el señor Araujo, todos los defectos técnicos que tenía la página, que además incumplía con un montón de leyes, incluida la del tema de los derechos que tienen que guardar las personas, que dejas un dato en la ley de protección de datos. Bueno, igual esta con Pegasus va bien, ¿no? Bueno, puede ser. Porque hay más conexiones. Hay muchas conexiones. Lo que está claro es que este sistema y estos políticos que tenemos hoy en día, salvándolo a lo presente, son un auténtico desastre y un auténtico vergüenza. Este sistema no funciona. Hay una corrupción entre el sistema político y el IBEX 35, que es salvaje, telefónica. Pues yo te voy a invitar a una reflexión que yo hago cuando se generaliza, que siempre se es muy injusto. Hay muchas veces que los ciudadanos de a pie... Déjame nada más que te haga la reflexión y la pregunta. Porque yo muchas veces cuando oigo eso digo, anda, vete al rincón de pensar un rato, porque decimos, no, es que estos políticos que tenemos son malísimos. Los políticos, ¿y cómo somos la sociedad? Porque los políticos salen de la sociedad, entonces a lo mejor... No, 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 el político no sale de la sociedad, el político sale de la juventud de los partidos. En líneas generales, estos políticos que tenemos... Pues vaya juventud que tenemos. Pues exacto, efectivamente, toma la pastilla, estamos en matriz y salte. Los políticos vienen en un 90% ¿de dónde? De unas formaciones excelentes, de unos currículos excelentes. Podemos ir echando para atrás y venga y venga y venga, pero la realidad es que salen de las juventudes de los partidos. Eso es la realidad. La realidad es que entre el gobierno, que ahora mismo gobierna, en el que le está tocando gobernar y sus tratos y sus acuerdos con empresas del IBEX 35, supersubvencionadas con fondos públicos, bueno, pues acaba de poner Iván un ejemplo, pero podríamos poner qué pasa con el IVA de Telefónica sobre las llamadas internacionales, que se lo están saltando a la torera y los usan para amenazar a gobiernos... Y chantajes varios, pero eso está publicado por periodistas y demás. Y la reflexión, y perdona, porque me has hecho una pregunta y yo... Sí, contesta, contesta. La reflexión es, hay un abismo entre la sociedad civil, un abismo entre la sociedad civil y la sociedad política, y esa industria política en la que vivimos. Tal abismo hay, tal abismo hay, que el partido que gana en España es el de la gente que no vota. Y tal abismo hay, que en España, quien se está yendo de España, como creo que os he comentado antes, es una cantidad bárbara de jóvenes que no creen ni siquiera en su propio país, en quedarse aquí a hacer una vida. Y eso es a lo que nos ha llevado este sistema político con estos políticos. No sé yo quién tiene que reflexionar. Sí, pues lo de los que no votan es algo que pasa en todo el mundo, con lo cual... Los índices de aquí no pasan en Estados Unidos ni en Francia. Tiempo muerto, señor director, que hemos llevado lo de esto. Un minuto, nada más, y voy a ser muy breve. No lo veo así, es algo que pasa en muchos países y ves la extensión que hay. Y referente a lo que dice es la sociedad, con pena, porque creo que tenemos un país estupendo y a mí de verdad que albergo muchas esperanzas en que la situación que estamos viviendo ahora pueda revertir. Y me refiero a la situación de sentarnos en una mesa y poder hablar los que pensamos de manera distinta. La crispación que hay en la política, la hay en la sociedad. La falta de preparación que hay en la política, la hay en la sociedad. Y es mi manera de ver las cosas, cada uno lo vemos. Pero yo creo que los políticos son reflejo de una época determinada. Y entonces que todos tenemos que hacernos ver... Oye, tú te has metido en política porque quieres mejorar algo, ¿no? Pues creo que todos tenemos que hacernos ver las carencias que tenemos y si sabemos lo que es malversación, si sabemos lo que es el 3% que se llevaban en Cataluña, porque lo de la independencia tiene un trasfondo económico brutal. Es igual que nos ha apuntado muy bien Iván y con esto finalizo el tema diplomático, que lo estamos pasando por alto. El cuerpo diplomático es uno de los que más se está quejando porque la gente incapaz que están poniendo a frente de las embajadas, porque claro, luego las valijas diplomáticas a lo mejor pudiera darse el caso que trasladen cosas que no son convenientes, pero son opiniones. Yo por alusiones necesito dos reflexiones. El hecho de que en otro país pasen cosas malas o en mayor o menor medida no me consuela que pasen en España, quede claro. Con lo cual lo que pasa en los demás países es problema de esos países. Y segundo, el 3% por ejemplo, quien estaba gobernando en ese momento tenía el apoyo desde Madrid del Partido Popular y de Aznar. ¡Gracias! ¡Gracias!